Los lugares de trabajo son comunidades construidas en torno a las relaciones que tenemos con nuestros compañeros. Pero afrontémoslo, el trabajo puede ser estresante después de una reunión particularmente frustrante, podés explotar y perder los estribos. Tal vez querés pensar que solo fue un mal día y fingir que no pasó nada. A los demás no les va a pasar eso, de manera tal que te recomiendo abordar la situación con humildad e intención. He aquí algunos pasos que te van a ayudar con cómo proceder. Expresa pesar por lo que pasó, explica lo que salió mal, reconoce la responsabilidad de lo ocurrido, realiza una declaración de arrepentimiento, oferta una reparación y pedí perdón. Los investigadores muestran que cuantos más de los componentes que antes te mencioné aparecen en el pedido de disculpas, más rápido sucede esta. Pero señalan que hay dos que son los principales. Uno es asumir la propia responsabilidad y el otro es ofertar una reparación. Pero no quiero dejar este video sin ayudarte a hacer algunas preguntas. ¿Fue esto algo esporádico o es algo recurrente? Y si es algo recurrente, ¿qué es lo que te tiene tan estresado? ¿Qué es lo que te hace sentir vulnerable a la defensiva en el trabajo? ¿Qué tipo de vínculos te enojan? Es muy importante que reflexiones sobre esto porque gran parte de estos comportamientos también hacen a tu reputación. Sabemos que reparar una relación que se dañó en el trabajo es un desafío importante, pero con consistencia, con enfoque y con humildad seguro lo vas a poder conseguir. Y no te pierdas otra entrega de One Minute Management Skills by Learning on Demand. ¡Gracias!